Muy buenos días, bienvenido una vez más al noticiero de su canal Inexoft TV. Como siempre, un placer saludarles. Les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y activar las notificaciones. De esta manera daremos inicio a esta sección de noticias con información de prensa-gobernación. Regionales. Ana Fuentes anunció Plan Vacacional Comunitario 2022 en Matudín. Este lunes 1 de agosto, en las instalaciones del Ayuntamiento Capitalino, la alcaldesa Ana Fuentes lanzó el Plan Vacacional Comunitario 2022. Actividad que se efectuará en el Parque Zoológico La Guaricha a partir del próximo 3 de agosto, cumpliendo con los lineamientos del gobierno bolivariano en el presidente Nicolás Maduro. La autoridad municipal informó que está iniciando el mes de agosto con la planificación de las actividades que se ejecutarán desde la alcaldía de Maturín y el Ejecutivo Regional, para la recreación y el esparcimiento de los niños y niñas durante esta temporada vacacional. Fundación El Niño Simón Monagas beneficia a 200 niños con la entrega de lentes correctivos. Un total de 200 niños con problemas visuales fueron beneficiados este 1 de agosto con la entrega de lentes correctivos gracias a la iniciativa de la Primera Dama del Estado y Presidenta de la Fundación Regional del Niño Simón Monagas, Sorener y Zambrano de Luna. Los pequeños favorecidos en edades comprendidas entre 6 y 15 años presentan defectos ópticos como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Un total de 250 nuevos casos por la COVID-19 se registraron este lunes a 869 días de la pandemia en Venezuela, de los cuales 249 son por transmisión comunitaria y uno importado proveniente de Turquille. Así lo informó el vicepresidente sectoral de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en la red Twitter. Presidente Maduro recibió al jefe humanitario de la ONU en Miraflores. Este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió en el Palacio de Miraflores con el jefe humanitario de las Naciones Unidas, Martin Griffith. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Carlos Faría, fue el encargado de recibir al funcionario de la ONU. Posteriormente ingresó al despacho de uno de la sede del gobierno. Internacionales. Perú confirma primer deceso por viruela símica. El Ministerio de Salud de Perú informó este lunes que el Hospital Nacional 2 Mayo confirmó el deceso de la primera persona positiva viruela símica en ese centro asistencial de Lima. Se trata de un paciente masculino de 45 años con antecedentes de virus de inmunodeficiencia humana que ingresó a la unidad de salud el pasado 27 de julio, tras meses sin recibir tratamiento por su enfermedad de base y con diagnóstico de shock séptico, agravado por el padecimiento de viruela del mono. Violencia en Haití deja 188 muertos entre abril y mayo. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití denunció este lunes un saldo de 188 muertos, 120 heridos y 12 desaparecidos entre abril y mayo pasado por la guerra de bandas armadas que se disputan el control de la ciudad capital Puerto Príncipe. Solo entre el 24 de abril y el 16 de mayo pone como ejemplo la Oficina de las Naciones Unidas. 92 civiles fueron asesinados, 96 integrantes de bandas perecieron en las confrontaciones y unas 120 personas fueron impactadas por municiones de armas de fuego. alertan por más de 5.000 incendios forestales en la Amazonía El Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil informó este lunes que los incendios forestales en la Amazonía rompieron récord anual en julio pasado al registrar 5.373 siniestros, siendo un incremento del 7,9% con respecto al mismo periodo del 2021. Hasta una próxima edición de su noticiero Inexsoft TV. Gracias por sintonizarnos.